Hola amigos de Misquimayo, te traemos una nueva edición de nuestro boletín informativo, Misquimayo Noticias, para que conozcas y seas parte de nuestra gestión social en Sechura, así como de todas las actividades que desarrollamos dentro de la empresa, para que siempre estés bien enterado de todo lo que hacemos, como parte de la familia Misquimayo. Compartimos gratos momentos de confraternidad en el evento de integración 2019, segunda fecha. El sábado 27 de julio, compartimos momentos de confraternidad, diversión y compañerismo con nuestras familias y compañeros de trabajo en el evento de integración 2019. Gracias a todos los compañeros que participaron junto a sus familias, con quienes pudimos disfrutar de una jornada llena de diversión, unión y camaradería. Formación de equipos para competencia. Durante la jornada se formaron cuatro equipos entre todos los asistentes. Los encantadores, los divertidos, los amistosos, los gustosos. Luego de participar en diversos juegos de sana y divertida competencia, donde cada grupo demostró sus diversas habilidades en coordinación, liderazgo, concentración y sobre todo trabajo en equipo, el equipo de los gustosos logró imponerse como ganador de la jornada. Aquí, algunas imágenes más de la variedad de juegos que involucró a todas las familias. También los pequeños se divirtieron con los juegos, la piscina y disfrutaron de la variedad de snag. Como pudimos ver, los cuatro equipos lucharon por defender su camiseta y pusieron todo su esfuerzo y poder de organización para ganar la ansiada copa. Por su parte, los pequeños disfrutaron de una piscina y juegos acuáticos que estaban disponibles en el local Johnny Manuelito. Además, los asistentes pudieron degustar de deliciosos snacks, como algodones, churros, helados, popcorn, hamburguesas y gaseosas. También el local puso a la venta agradables platos como ceviche, papa rellena, milanesa de pollo y chicharrón de pescado. Sin duda, fue una tarde muy divertida. MISQUIMAYO cumple con estándares de calidad ambiental para aire. Desde el 2008, realizamos monitoreos de calidad de aire en nueve puntos estratégicos aprobados por nuestro estudio de impacto ambiental. Los resultados auditados por las autoridades competentes en junio del 2019 se encuentran por debajo de los estándares de calidad ambiental, lo que demuestra que nuestra operación no contamina. Continuamos comprometidos con el medio ambiente y seguimos esforzándonos por mejorar día a día con la implementación de diversas mejoras operacionales tecnológicas, como uso de lonas para las operaciones de embarque, instalación de boquillas de carga, proyecto WINDFENS, regado constante de vías, limpieza industrial e instalación de cinco sistemas de control de emisiones. Se realizó premiación de política de consecuencia. El área de seguridad realizó el reconocimiento a los colaboradores que cumplieron con nuestra política de consecuencia. Los ganadores reportaron y participaron en el levantamiento de mayor número de comportamientos y o condiciones subestándares. Además, aportaron la mejora operacional, que condujo a la mayor reducción de riesgo de seguridad, salud y medio ambiente. Como premio recibieron un par de zapatos CAT y diploma de reconocimiento. Los ganadores fueron Categoría Gerente Herles Santander, Planta Categoría Supervisor Walter Victoria, Planta Categoría Individual Andrés Paso, Planta Categoría Operador Equipo Pesado Santos Paiva Operación Mina Capacitamos a nuestros colaboradores en temas de educación financiera Con el objetivo de que los colaboradores aprendan a cómo manejar sus créditos, tarjeta y gastos mensuales, se iniciaron las capacitaciones en temas de educación financiera y CTS. Los encargados de dictar la charla son nuestros compañeros Claudia Chavesta de Finanza y Fran Sandoval del Área Legal. Esta capacitación cubrirá a todo el personal de la empresa. Integrantes de Comunidad Campesina San Martín de Sechura visitan DSP y nuestros proyectos de responsabilidad social. Los directivos de la Comunidad Campesina San Martín de Sechura participaron de una visita a la zona de secado y puerto de Misquimayo, así como a los proyectos que venimos ejecutando como parte de nuestra responsabilidad social multiactor. Visitaron el proyecto de forestación, el programa Empre Rural Ganadero y Mujeres Emprendedoras de Puerto Rico. Gracias a este recorrido, los visitantes pudieron conocer in situ nuestro proceso, además de interactuar con los beneficiarios de nuestros programas y así escuchar sus experiencias e historias de éxito. Bueno, en primer lugar agradecer a la empresa Misquimayo por la coordinación que ha tenido con la Junta Directiva para poder realizar esta visita y bueno, recalcar y poder dar a conocer que de repente muchas personas estábamos de repente equivocadas por lo que se comentaba de la empresa, ¿no? Hoy hemos podido ver que la empresa está cumpliendo con los estándares que de repente puedan exigir las instituciones correspondientes y bueno, hemos logrado localizar también algunos proyectos de los cuales la empresa está realizando con la población de una manera de repente que más antes no se hacía, ¿no? Hoy en día la comunidad y la empresa queremos trabajar conjuntamente y poder realizar proyectos que vayan en beneficio de la población. Periodistas de Sechura y Piura visitaron nuestros programas de Responsabilidad Social Multiactor. 33 periodistas de Sechura y Piura participaron de una visita a los proyectos que Misquimayo viene ejecutando como parte de su Responsabilidad Social Multiactor. El recorrido incluyó el programa Empre Pesca, Criadero de Tilapias en Chusís, el programa Empre Rural, Agrícola en San Cristo y Ganadero en Playa Blanca y Mujeres Emprendedoras de Puerto Rico y Cerritos. Gracias a este recorrido, los visitantes pudieron conocer in situ los beneficiarios de nuestros programas y escuchar sus progresos a lo largo de la ejecución de los proyectos sostenibles. Misquimayo continúa con el programa Juntos por tu Salud, que beneficiará a pobladores de Sechura. La población de la provincia de Sechura se verá beneficiada con el programa Juntos por tu Salud 2019, el cual a través de la ejecución de diferentes actividades contribuirá con el mejoramiento de las condiciones de acceso a la salud local. Este programa es beneficiado y ejecutado por Misquimayo en alianza estratégica con el Sistema Provincial de Atención Integral a la Primera Infancia, donde participan instituciones públicas y privadas como la Municipalidad de Sechura, el Gobierno Regional, UGEL Sechura, Clasechura, entre otras. Las actividades contempladas dentro de este programa son Realización de campañas médicas, donación de medicina en centros de salud y gestión de residuos sólidos hospitalarios y contribución en el CIPROAPI para la reducción de la anemia en toda la provincia de Sechura. Campaña médica en Puerto Rico Como parte de este programa, se realizó una campaña médica en Puerto Rico, donde se atendió a más de 400 pobladores de Playa Blanca y Puerto Rico en las especialidades de medicina general, pediatría, odontología y oftalmología para niños, despistaje de anemia para niños menores de 5 años y gestantes, talleres de nutrición, fisioterapia y rehabilitación física, además de entrega de medicina gratuita. De igual forma, participaron 10 colaboradores de MISQUIMAYO, quienes apoyaron en la actividad como parte de nuestro voluntariado corporativo. Cooperativa creada por Programa de Responsabilidad Social de MISQUIMAYO, realiza lanzamiento institucional. Durante el mes de julio, se realizó el lanzamiento institucional de la Cooperativa Agraria de Productores Orgánicos del Valle de Sechura. Esta asociación se creó como parte del programa Empres Rural Agricultores, que financió íntegramente Compañía Minera MISQUIMAYO, como parte de su responsabilidad social sostenible en la provincia de Sechura. La cooperativa agrupa a 41 familias de Sechura. Al finalizar el evento, se realizó una degustación de los productos de la misma asociación con el apoyo de Cebatur. Pobladores de Belisario se beneficiarán con proyecto Vivienda Saludable. MISQUIMAYO inauguró la primera etapa de Programa Vivienda Saludable, en el Centro Poblado Belisario, Distrito Cristo Nos Valga en Sechura. Este programa tiene como objetivo mejorar la infraestructura sanitaria de las viviendas, a través de un trabajo comunitario para contribuir con la salubridad de las familias, logrando con ello una mejor calidad de vida en los pobladores. Además, se pretende fortalecer capacidades locales para lograr un servicio de saneamiento alternativo sostenible, promoviendo la disminución de enfermedades diarreicas agudas en la zona. Iniciamos segunda etapa de Proyecto Piloto Acuícola en Chusis. Luego de una exitosa primera etapa, el Proyecto Piloto Acuícola en Chusis aperturó una gran expectativa en su segunda etapa. Durante esta etapa se fortalecerá los conocimientos de asociatividad, formalización, buenas prácticas acuícola y comercialización. Además, se ejecutará un Proyecto Piloto de Hidroponía, reutilizando la propia agua del estanque. En alianza con SITE Pesquero, realizamos capacitación en Puerto Rico y Parachique, con el objetivo de prevenir los riesgos y contribuir con la disminución de los accidentes de los buzos. MISQUIMAYO, en coordinación con SITE Pesquero, organizaron la capacitación Importancia de la medicina subacuática y el uso de la cámara hiperbárica en Puerto Rico y Parachique. En ambas capacitaciones, asistieron un total de 55 participantes. Iniciamos programa sobre gestión de residuos sólidos, Puerto Rico Limpio. En julio, aperturamos el programa Puerto Rico Limpio, el cual consiste en la gestión sostenible de residuos sólidos en la caleta Puerto Rico. El objetivo de este programa es fortalecer las capacidades de los involucrados para la gestión de residuos sólidos mediante la integración territorial y la promoción de prácticas sustentables en relación con el medio ambiente. ¡Hasta acá llegó la última edición de nuestro boletín audiovisual MISQUIMAYO Noticias! ¡Volveremos con más novedades en los próximos días! ¡Deseamos un buen viaje para todos! ¡Suscríbete al canal!